Bien, bienvenidos de vuelta, estamos listos para el cáncer que es Blight Town. Acá vamos a encontrar unos Fat Boys. Ahí están. Me he creado porque pegan bastante durazno. Y el garro que se envenena. Pero dentro de todo son fáciles. Backstab City. Se les puede hacer parry. Ojo con caerse. Muy importante no caerse. Caerse quiere decir que morimos. El maldito me veneno. Estos muchachos golpean pupu. Las pilas de pupu. Vamos a traer a este solo que se me vienen los dos. Y así que sería un... Una desgracia si tengo que pelear contra los dos. Sobretodo con el daño que estoy haciendo en este momento. Todo eso va a cambiar. Después de este año. No. No señor Fat Boy. Gracias por el permiso. Venida conmigo. No se que hace ese grifo. No se si se bufean. O simplemente están mostrados. Pero es una excelente oportunidad para un Backstab. Gracias. Acá. Acá va a haber un enano. A la derecha. Próximamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está allá arriba. Allá. Espera. Estoy buscando el enano tóxico. Los muchachos... Medios celestones. Los habitantes acá de Blighttown. Son medio resistentes. Y cuando hacen ese... Es que van a saltar y te van a agarrar. No. No bloqueen eso. Aquí ven. Bien. Ahí donde está esa antorcha más o menos. Hay un macaco. Con una... Tiene unos dardos que te... Te mete Toxic. Toxic es... La muerte. Toxic es como Poison. Pero... 15 veces más efectivo. Así que hay que tener cuidado con esos enanos. Esos enanos... No respawnean. Así que si los matamos no va a volver. Y no hacen daño. Solamente tiran... Ahí está la madre. Solo se dedica a... Estar darditos. Y venenar... De la cara. No me quiero deshacer de todos estos muchachos. ¿Ves? Lo único que hace es... Piu. 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 Creo que con que te pegue uno... O dos... Ya... Ya estás. Capsack. Es bastante de eso por todo Blighttown. Hay que proceder... Podemos bloquear. Con suerte nos dropeó un antídoto... Para el Capsack. El Blooming... 2. Ah... Eita. Montenidos. Mantán saludos... Y ya me quedé sin culpas, por suerte hay un bonfire a la zona. Oh, humanitas. Las humanity te curan full vida cuando las usas. No es recomendable porque se pone en la pila y si después las perdés, las perdés todas. Pero, te puedes sacar de una puto. Todo eso para agarrar un soul item que había ahí al final. La vida de la gente que quiera agarrar todos los items que hay en el juego. Bien, acá tenemos dos opciones. La derecha, esos dos carrinos obviamente ahora en el mismo lado. O por la izquierda, que hay que hacer ese salto. Dejá de interrumpir un modo y tratando de aplicar el salto. Bien, ese salto es medio tricky. Así que me voy a... Aquí hay que correr y como que saltar desde la punta del palito ese. Si no, no llegás. ¡Exolente! Llegamos a Leito. A Leito. Una Natana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para botarla? Leito. Leito. Pide 20 de Dex. Es una Natana. También. Bien. Ahora, vamos a bajar acá. Y acá tenemos nuestro primer bonfala. El cual vamos a descansar. Más que revivan todos los bichos que están en el lugar de salida. Bien. Acá abajo, en la primer sección, tenemos un par de cositas. Vamos a agarrar. Un par de estos muchachos. Un poco pescado. No sé ni qué son. Ahí está el... La agarrada loca. Solo con los... Acá tenemos... Ah, acá tenemos tres. Estos antídotos. Ah, este es el puente locotrón. Solo para agarrar una Humanity. Pero bueno, vamos. Este puente es... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Gurritos! Y otro, ¿dónde está? ¡Gurritos! La cámara en este lugar es... ¡Cáncer! Eso no va a ningún lado. El propósito de haber venido acá es... ¡Uf! ¡Casi me cae! Murí exclusivamente para agarrar esto. ¡Nada más! Bueno, en fin. Bueno, ahora vamos a hacer la... La aventura loca del... El místico puente de la muerte. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora podemos ir a la sección número 2. Hay vídeo como en sección. Esta tenés la sección 2. Después esta la sección 3. ¡Ajá! 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 Voy a sacar a este joven. Y sigue con vida. Hay uno campeando en el jarrón. Cuidado con ese piso. No se paren en 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 ese piso. Y no es recordable. Maten a los... ...a los lps, hermanos. Bájate mis paleros. Gracias. ¿De dónde salieron tantos...? ¡Oh! Oh, menos mal. Se me agarra con eso y se mastica la cara. Eso estuvo intenso. y uno de los hollows, eso me salvó del que me iba a agarrar, porque me empujó para atrás bien esto lleva a donde empezamos ahí después nos saltamos hacia la katana acá pegamos la vuelta por atrás de estas maderas la pared y acá tenemos la ropa de la ninja ahora podemos hacer un ninja acá en vez de usar la escalera lo pegamos acá en la soul pegamos esta acá hay otra soul cuidado de no caer al mismo claramente es la muerte y acá podes hacer un roll bloquear los ferros cuidado porque tira fuego bien acá hay un enano de los tóxicos que nos va a estar disparando ahí está, no sé si lo vieron así que lo recomendable es venir hasta acá estamos como a salvo por la la madera no puede pegar allá arriba tirando colores ya lo vamos a enganchar y hay un monstruo espectacular raro uno en el otro ahora vamos a bajar por acá bajar por acá vamos a bajar a ese señor no vamos a bajar soul item subir esta escalera y acá arriba va a estar el enano el macaco tóxico nos vamos a desquitar si nos envenenó nos envenenó mirá lo que es el tóxico y el daño que me decía ay dios ay dios ay dios ay dios oh me quedé sin curas igual el bonfire está ahí no, tampoco es el fin del mundo pero bueno después de subir vamos a matar al enano teniendo suerte que no los envenenó y vamos a ir por esta prueba cuidado de no caer y hay otro otro de estos jóvenes vamos a bajar la escalera y acá tenemos tenemos el monstruo tentacular el pulpo araña lo que sea que sea eso lo enganchamos por atrás y ojo porque no sé si se ve pero por ahí hay un hay un nano tóxico ahí está ahí nos está disparando ahí está ya lo vi en fin en cualquier momento se cae porque como que avanza como que va avanzando para dispararnos y se cae pero que hay que tener cuidado porque si pasa en esta línea más o menos eso es muy resbaloso y caes ahí el pulpo araña machaca así que si tienen magia o si tienen una espada que haga este tipo de ataque puede andar de acá no parece que le esté bajando la vida pero le está bajando la vida también un arco bombas cualquier cosa con la que le quiera tirar efectivo agarramos una piromancia power within y volvimos a donde estábamos ahí que subimos y matamos al primer enano de acá hay que bajar por acá tendría que haber ido derecho al bonfire me olvidé que no tenía curas y dije falta un buen tramo de este lugar mejor si voy a descansar pero bueno lo bueno de esto es que el enano tóxico ya no está estamos mal tirando de fuego a los brojes y vos también el sol se están ahí nomás basta para todo el mundo mirás me había salteado esta soul dale muchachos suba una calerita ahora voy muy bien ah bueno este tipo es como puede ser que él me va a caer acá es donde está el escudo sí casi me olvido de esto ya tenemos nuestro primer creche ching o también querés el tratamiento de la patada casi casi no eagle shield es el que usa apaches no es muy bueno pero bueno casi lo salteamos si no hubiesen muerto lo hubiésemos salteado salió todo bien van a estar mis souls vos me empujaste al embajado no 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 vamos a bajar acá tenemos una fog que en realidad es acá podemos bajar tenemos dos opciones o bajamos por acá con la escalera esa o bajamos por acá tropeamos ahí y agarramos el látigo es lo mismo la escalera daba acá pero era bueno la verdad no sé ni para qué no sé ni para qué está esa niebla vamos a matar a las los cucarachos móviles de fuego estos con suerte no se puede tener cuidado porque tienen lengüetazo de fuego cósmico aquí hay que tener cuidado porque eso era un señor enano lo puedo trajetear acá no tóxico macacos tóxicos vamos a ir a derecho a dársela si me agregó tóxicos no importa que tengo curas bien agarramos el Wanderer Set y el Palchen acá va a haber 70.200 millones de cucarachos móviles de fuego y unos mosquitos que son súper molestos ahí están los mosquitos hagas un fuego señora no veo nada bueno acá están los mosquitos son mosquitos, son muy molestos y envenenan ¡ah! te he arrastrado todos los cuerpos una buena forma de matarlos es la Claymore porque tiene la taza vertical si no, le podes tirar ropa, le podes tirar el cuchillo, le podes tirar magia le podes tirar lo que quieras mueren de un golpe bien, acá vamos a matar pero, caigo y me levanto basta pero acá hay que esquivarme las cosas acá hay que equipar el anillo porque esto es un pantano y si no lo tengo puesto vamos a correr muy lento vamos a vamos a correr hacia acá, que está el bonfire no tengo más curas descansar y llegamos llegamos a la parte de abajo de Playtown mira, acá tengo puesto en mayúscula la nota recordar Eagle Shield lo vi recién en fin subimos esos jugosos levels nos hacemos humanos porque acá viene una invasión que vamos a querer y toda la parte de abajo de Playtown la vamos a dejar para un nuevo episodio logramos solo morir de una vez yo diría que está bien nos vemos la próxima con toda la parte de abajo de Playtown el pantano de la estupidez gracias 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 gracias